Vos no me preguntaste hoy, ¿por qué venís con la carterita? ¿Por qué venís con la carterita? Que es carpetita, pero... ¿Qué es carpetita? No es carterita. ¿Por qué digo con carpetita? Porque no veo. Y vamos a hablar de carteles que sí los vi bien, los observé muchísimo. Viste que yo soy una estudiosa. Vos sos observacionista. Observacionista. Y voy a hablar de carteles... ¿En la calle? ¿Vía pública? Vía pública, polémicos. Son para vender cosas, cada uno tiene su estrategia, está muy bien, no se discute, en algunos casos sí, en otros avisan cosas, ¿sí? ¿Querés debatirlo mientras nos vemos? No, 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 tenés ganas de no contármelo, está bien. No te los quiero contar. A ver primero... Bien, este es un engaño a pichanga. Sexo gratis, uno frena, que por supuesto es un hombre, porque sexo gratis, frenan ellos, ¿no? Y el cartel dice, comprando cuatro neumáticos, sin importar tu sexo, te llevas gratis la colocación y el balanceo. Está muy bien, ¿entendés el engaño a pichanga? Sé dónde está eso, venía a Córdoba, estaba. Está bien, no importa. Ah, lo viste, vos frenaste. Me llamé la atención. Me llamé la atención. ¿Por qué? ¿Todo venías mal? Para mí gratis es una palabra que te hace... Que tenés que hacerlo. Si es gratis, ¿viste la gente que te dan un budincito gratis, envenenado? En un momento se discutía si... Un licorcito gratis y pasada. En un momento se discutía si poner imágenes de, no sé, hombres en calzoncillos. O mujeres en ropa interior generaba... Perdóname, más de un choque en autopista con las tetas de... Con todo mi amor, se lo digo a Araceli. Tenía un teléfono puesto acá. La gente decía, el hombre, el hombre se distrae, no le va a lo... Al hombre con vos, yo le dirá, pelota, teta, pelota, teta, pum, choca. Pelota, teta, no. Es una realidad. Lo hago con ustedes, los cuido. Se te metió otra voz, porque es pelota, pelota, teta, gratis. Pelota, teta, gratis. Pelota, teta, gratis. Pelota, teta, gratis. Es un peligro. A ver cómo continúa. Bueno, este es genial. A lo mejor exagera un poco, pero está muy bien. Yo fuimos a muchos años. Café, un café, 14 pesos. Un café, por favor, 12 pesos. Buen día, un café, por favor, 9 pesos. 9 pesos. O sea, cuanto más educados... Cara de culo tenés. Se fueron... A lo mejor exageraron. Por favor, me levanto y te lavo la taza, 2 pesos. Basta, tengo un café, tengo un café. Cuánto sale. Caminála, tanto saludos. Pero entiendo que la gente está muy mal educada y hacen... Yo, como moza, que te hagan el... Ah, mira, si haces el perro. Sí, ¿sabés lo peor? Lo que más molesta al mozo, no lo haga, señor, porque molesta mucho. Uno viene con la rejilla a limpiar, porque es tu trabajo. Venís así y te hacen con el dedito este trabajo. Que la gente limpie, se te marca la zona. Ay, te culo. Acá te arriesgaron los hombres acá. Te culo. Está, está, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Porque era una moza de piedra buena. O sea, ¿viste? Y generalmente no se levanta la vista. Uno le lee el diario y le dice así. Sí, sí, ese... Para ese está muy bien el cartel. Porque ese no te dice ni por favor, no. La gracia, buen día. Ese recibe colitis de un hermano que lo tienen ahí para maltratar. Sí, vino uno que ni te mire, te maltrata, colitis de un hermano. Tenga cuidado, cuídese. Bien, tercer cartel. Tercer cartel, por favor. Bien. Acá dice, cansado de ser gordo y feo, sea solo feo. Sí. Y una honestidad, porque la verdad... Vamos a hacer lo posible. Y quizás... No, no, pará. Te digo algo. Si te dicen que vas a ser lindo, te está mintiendo porque el gimnasio... Te está mintiendo, claro. Salvo que te operen ahí. Pero si no, ¿no? Y uno puede ser feo en paz. Se llama honestidad brutal. Lo único que podemos hacer es bajar un poquito. Y si ponés mucha voluntad. Sea solo feo. Bueno, está bien. Perfecto. El siguiente dice, no cagar frente a la puerta. Está siendo grabado y luego subido a YouTube. Gracias. Muy buena amenaza. Es una amenaza. Muy bien. Quería escucharte decir. Pero muy bien hecha. Es una amenaza, señor diputado. Yo lo voy a grabar y lo voy a subir. Y muy respetuoso. Gracias, besos. No haga caca donde no corresponde. ¿Cómo se llamará ese canal de YouTube, no? Está siendo caca. ¿Crapa de los perros, no? Bueno, no sé. Capaz, ¿viste qué pasa? Puede pasar cualquier cosa. Cague, lo estamos filmando. Viste, cambiaron el sonrío, lo estamos filmando. Cague, lo estamos filmando. Cague, lo estamos filmando. ¿Y una pregunta así? Puede ser. Bueno, otra. Ahí está. Dice, reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa. Y entre paréntesis, toque fuerte la puerta, el timbre no funciona. Podemos reparar cualquier cosa, menos nuestro timbre. Que se complicó con el timbre. O está siempre en reparación. Nosotros reparamos. Ah, bueno, puede ser. Eternamente reparamos. Lo rompemos la noche y lo volvemos reparando. Eternamente reparados. Puede ser también los reparaderos. Y este es tremendo, pero está bien aclararlo. Atención, queda totalmente prohibido tirar basura o cadáveres. Porque, ya que está, yo lo digo. Por si se te ocurre, si basura y no aclaré. Por si las moscas, viste cómo está moda. Es una zona muy pechada. Es una zona que no, es lo mismo. Aparte, no me hagas revisar lo que tienen las bolsas esas. No me hagas revisar. No, no tire nada. Todo lo que es todo. Cadáveres, esto. No tire nada, nada, nada.